De la cantata por la libertad, milagro de amor, tiempo de amanecer, vidala, baguala, empieza en re menor, modula en la mitad, en mi menor, y termina en el estribillo en la menor. Su cuerpo podrán tener, apresar y detener, su voz ha de amanecer, en las riberas del ser, en las riberas del ser. Espiga de atardecer, del hombre y de la mujer, que luchan a más no poder, pa' que no aplasten su ser, pa' que no aplasten su ser. Siempre con el puño en alto, y los dos dedos en ve, por la patria y por el pueblo, como Evita y como el Che, Tupac Amaru también. Así es la vida compadre, hay que luchar hasta el fin. Ni un paso atrás, compañero, hasta vencer o morir. Por la Argentina que amamos, la patria grande también. que es tiempo de amanecer, que es tiempo de amanecer, su cuerpo podrán forzar, quebrar y hasta torturar, pero no tendrán jamás, su alma y su voluntad. Su alma y su voluntad, su alma y su voluntad, su esencia y su decisión, siempre intacta estarán, rugiendo de tanto amar, como entrar y apopular, como entrar, popular. estaré de pie hasta el fin, pintando en el porvenir, una rosa, una rosa y un fusil, sin dejar de sonreír, sin dejar de sonreír, sin dejar de sonreír. Así es la vida compadre, hay que luchar hasta el fin. Ni un paso atrás, compañero, hasta vencer o morir, hasta vencer o morir, por la Argentina que amamos, la patria grande también. Unamos todas las manos, que es tiempo de amanecer, que es tiempo de amanecer, que es tiempo de amanecer.